Comercios y edificios públicos a oscuras, las medidas de ahorro energético han pasado sus primeras 24 horas y usuarios y trabajadores se van acostumbrando. Escaparates y luces de los edificios públicos desocupados a oscuras desde las 10 de la noche, la imagen de la ciudad cambia. Luces apagadas y durante el día control de la temperatura en edificios, comercios, teatros, cines, locales de ocio, estaciones y aeropuerto, termostatos a 27 grados como máximo. Entre los autónomos y clientes de toda España, opiniones dispares. Normalmente tampoco tienes que tenerlo a 20 grados, tampoco se trata de que te mueras de frío, se trata de que estés fresco. Un local como este, por ejemplo, tan grande, que con 27 grados, se nos mueren de calor los clientes. 25, 27 grados es muy, muy justito. A mí me parece bien y tanto se ha de ahorrar, de alguna manera se ha de ahorrar. En hoteles la norma afecta a zonas comunes, en cada habitación manda el viajero. Las medidas vienen del Plan de Ahoro Energético del Gobierno para cumplir los objetivos de la Unión Europea.